Nos atrasan el tiempo, nos atrasa la situación también, porque esto hay que decirlo, la situación a nivel pandemia que vive todo el comercio, toda la parte industrial, y también porque las cosas no llegan a tiempo, porque los pedidos que se hacen demoran mucho más tiempo que antes, no se llega, como dije recién, porque el tiempo no demora, por la lluvia, entonces siempre vamos a tener un tiempo de demora, que es un tiempo extra, pero bueno, la idea es inaugurar y poder inaugurar bien la plaza para que todos los ciudadanos de Maquena puedan compartir y estar en ese espacio. Mientras se ven algunas calles cortadas por otro tipo de trabajos. Y estamos con todo lo que es la obra de Cloaca, que también hay que, lo que es en el barrio Rafucho, con 54, vamos a estar terminando, 54 calles de Cloaca, que bueno, que es un importantísimo para lo que es todo el barrio Rafucho, y poder seguir con la obra en otros barrios. Dijimos también lo que es toda la parte del canal de la calle Sendoya, para que el agua pueda salir, y como todos han visto que en esta lluvia llueve, y en muy poquito tiempo se va el agua de las calles, porque hay una buena circulación dentro de los canales, que están limpios, que los venimos manteniendo, y que bueno, eso es importante a la obra de, en cuanto a los pluviales, tenemos tranquilidad de que siendo en pocos milímetros o dentro de los milímetros acorde, vamos a tener un pueblo limpio de agua y estar tranquilos, que no va a haber ninguna situación complicada. Así que bueno, es importante también decirlo. Bueno, y el canal de la calle Monseñor Muguerza, que va a ir al canal de La Guarda, un soterrado que se va a hacer de esa calle, bueno, se va a estar también empezando en fines de diciembre o próximo año, porque es una obra muy importante, y de unos cuantos millones de pesos para poder finalizarla y dejarla bien. ¡Gracias!